En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir la espada maestra fácil y sencillo. Para ello el único requisito es tener al menos dos círculos de estamina. ¿Ves ese rabillo arriba a la izquierda? Pues ignóralo, sobra completamente. El primer paso es venir a esta zona del mapa, al santuario de Cotiu. Subes para arriba y te vas a tirar por este abismo. Entonces nos aventamos al centro de la tierra, abrimos el mapa y aquí se viene el truquito. Esto quizá lo tengas sin iluminar, así que pon el mapa de la superficie y coloca una runa justo aquí. Así cuando vuelvas al mapa del inframundo podrás todavía ver la runa y podrás orientarte. Nice. Oye, sé que eres un crack y has podido orientarte perfectamente hasta el centro del bosque Kolog. Ya solo te queda subirte aquí y utilizar el poder de infiltración. Así de fácil. Cuando subas estarás en el bosque Kolog y que sepas que no hay otra manera de llegar aquí. Esto, esto que has hecho es un logro de verdad. Se me sale la lagrimilla y todo. Aquí te vas a encontrar con que el árbol Deku se encuentra en un estado bastante lamentable. Él y todos los Kolog, solo mira la cara que traen. Mira, mira. Los Kolog están totalmente en shock. No, no, no. Hay que ayudarles. Entra al árbol. Aquí por el centro abajo hay un agujero. Avanza al fondo y verás un abismo. Equipa tus armas buenas y prepárate porque va a haber una pelea. Venga, palo yo. Vamos allá. ¡Ay! Cabezazo que se me ha dado el link con la pared. Cuando llegues abajo, cuidado porque van a spawnear manos. No pasa nada. Si quieres, ni siquiera antes de caer, lánzale flechas bomba que tienen un buenazo daño en área. Y con eso y poco más se mueren. Ya está. Pero cuidado que no hemos acabado, ¿eh? Se viene Ganon fantasma. Toma foto. Esto pa'l salón de mi casa. Ok, ponte la mejor armadura que tengas. Yo, por ejemplo, la de minero la tengo al máximo, al menos la máscara. Una pecherita de bárbaro y pa'lante. El boss no es muy difícil. La verdad que recibe bastante daño y no hace demasiado. Solo hay que tener cuidadín con no tragarse mucho la corrupción que tiene por los lados y ya está. Ayuda mucho, la verdad, tener un arma combinada o cualquier arma de largo alcance. Con que le metas una esquivadita y un buen combo, esto se cae. Por cierto, te dropeará un arco y un sable bastante valiosos. Yo que tú les hacía fotitos, los pillaba y todo eso que ya tú sabes. En fin, toca volver arriba, subir por las raíces, pararse aquí y empezar a hablar con el árbol. Habrá un poquito de historia, cinemáticas. Y aquí viene lo importante, te señalará la ubicación exacta de la espada maestra. Se puede conseguir sin hacer todo esto del árbol, pero ya te digo que es una absoluta locura. Ya que lo tenemos localizadito y sabemos dónde está, simplemente abre el mapa del cielo y vete al santuario que esté más cerca. Vale, pues esta isla es la más óptima. Vamos a hacer un planeador lo más sencillo posible con tres turbinas y un controlador. Y ahora aquí te dejo otro truquito para tomar un poco de ventaja. Si con la ultramano levantas y bajas el planeador, te subes encima y utilizas el poder de retroceso. Esto ya de por sí te sube y ya solo queda controlar. Con esa tontería ya estás más alto. Ya nada más es cuestión de avanzar, avanzar, tomar altura todo lo que puedas. Y lo que yo te recomendaría, utilizar una gran esfera energética. Con eso vas sobradísimo para ponerte encima del dragón. El objetivo es saltar sobre su cabeza, ¿de acuerdo? Pero pongámonos una ropa un poco más épica. Apunta bien, déjate caer y ahí está la espada. Le damos a la A, coger. Se te gastarán dos círculos exactos de estamina, como te he dicho al principio. Cinemática épica y ya la tienes. Recuerda que si tienes la vida al máximo, tu espada puede hacer esto. Epiquísimo. Casi tan épico como este otro vídeo que te dejo por aquí. ¡Hala! ¡Hasta luego!